El campeón de NACAC, el NACAC Champion, aquí en su tierra, una marca de 4.939 puntos, 4.939 puntos, representando a Nicaragua, Giancarlo Sosa. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios porque nos otorgó el primer lugar. Pues antes de la competencia yo traía enfocado que tenía que tener el primer lugar para poder hacer historia y porque en menos de 20 días me coroné campeón centroamericano y campeón NACAC. Giancarlo, ¿no fue algo sencillo para vos? Después de la primera jornada estaba bastante distanciado de los tres primeros lugares, sin embargo en esta segunda jornada lograste conseguir puntos significativos para llegar a ese primer lugar. Bueno, el primer día yo iba en la tabla muy bajo, iba y entonces el día de hoy yo traía enfocado que tenía que subir para poder lograr el primer lugar y ser campeón NACAC. Prácticamente las pruebas de hoy, el lanzamiento de pelota con esa distancia que consiguieron, que conseguiste vos y después en la prueba del 1200, pues prácticamente eso, afianzaste ese primer lugar. Bueno, esas son mis pruebas más fuertes, quedando ahorita más el 1200 y primeramente gracias a Dios pude lograr el primer lugar. Giancarlo, ¿soñaste después de conseguir ese primer lugar a nivel centroamericano que podías brillar a nivel centroamericano y el Caribe? Pues yo tenía en mente que yo tenía que lograr eso, pues en la entrevista pasada dije que mi siguiente sueño era quedar campeón aquí, pues aquí estamos campeón. Gracias. 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 Gracias.